Nunca nos bendimos, espero que nos recuerden por el tiempo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te buscaré ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? A donde vayas Yo te buscaré ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? A donde vayas Una vez más Una vez más Un, dos, tres ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? A donde vayas Yo te buscaré ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? A donde vayas Yo te buscaré ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Galero! ¡Galero! ¡Gracias! Ustedes saben que esto ya se acabó ¿Qué más que tenemos que tocar? ¿Y están todos allá? La parte mía del grupo, quiero decirles que esto es lo mejor que nos ha pasado Este concepto Ese fue nuestro 11-11-11 Todos con las manos arriba, si quieren acompañarnos Estas canciones que vamos a tocar son las mejores para nosotros Todos con las manos arriba Y comenzamos a hacer así ¡Vamos! 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 ¡Gracias!